Pero me parece fatal, si un creador de Borderlands me está escuchando, que sepa que esto está muy mal, que no creo, que no creo yo tampoco, pero está fatal jugar con las ilusiones de la gente, porque claro, ves ahí un arma super dura, si venga, ves a una persona ahí, súper entregada, en plan, ala, que hermoso tan genial, y luego te quedas tú como, joder, no lo puedo usar hasta dentro de 20 años, y cuando lo consigues usar, Después de guardar el hueco, 20 años en tu inventario, encuentras, llora, 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 encuentras armas mucho mejores, pues mira, chupades también, llora, eres una llorona, un poco solo, no, un poco solo no, eres muy llorona, un poco solo, a ver, de que color quieres el coche, azul, pero azul cielo, No hay azul cielo No, a ver, puedo ver que colores hay, ay, que me he atrapado, venga Oh, que me quitas la ilusión, que iba a mirarlo Que no hay Es que este azul es muy sucio Es que es el único azul que hay Pero que pone azul Si Venga, vámonos Cuidado que aquí hay coches, acuérdate Oye, que no explotan mis cosas Que pasa hoy, que no explotan Para que me pase ¿Cómo que me pase? Oye, porque ahí no explotan ¿No explotan el qué? Las bombitas del coche Un momento, ¿por qué no os lo marca aquí? Ah, vale, porque hay que subir aquí Vale Y como muy importante, ¿cómo subimos ahí? Voy Ah, espera, saltamos aquí Ah, vale Vale, parecen cuitos Que siempre he pensado que yo nunca podría hacerlo Claro que podría, si es una fenómena Venga ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? Guadaña explosiva, colega Meca, vaya asqueroso ¡Ay, que hay una miniatura! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Para ayudarme! Voy, voy, voy ¡Ah! ¡Me hacen un ruido muy raro! Sí, son bien Son amigos ¡No acaban de salir! ¡Ayúdenme! ¡Que me ponen muy nerviosa! ¡Que son como bichos! Son bichos ¡Ven! ¡Qué guays! Nuevos cuitos están Ah, vale, vale Mío, mío, mío ¡Ah! Parecen gatos Venga, coge eso Anda Y deja de llorar ya ¡Qué horror! Pues son guays Son nuevos enemigos Estaba tan feliz De repente he visto Un bicho gigante Como un Lagarto enorme ¿Sabes? Sí Y ahí para atacarme ¡Ay! Ya te vi llorar ya Venga, anda Vámonos Espero que me tengas El volumen del micrófono Bajado Porque si no La gente me va a odiar Con mis grititos De ¡Aaah! ¡Pero es que no No es asquerosos! Esta ¿Dónde tenemos que ir? Para Para Contra la roca No Seguro Ah, pero si es aquí al lado Nos dice Ah, vale Es esta Joder Aquí No hay bichos No creo Pero seguramente Te saldrán ahora Cuando active Ah, pues yo me quedo Arrime contigo ¿Dónde? ¿Qué? ¡MECA! 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 ¡HOSTIA! ¡Flipa! ¡Chaval! ¡Otro ahí! ¡Otro ahí! ¡Psychópata! ¡HOSTIA! ¡Qué cabrones! ¿Eh? ¡Cómo aparecieron ahí De la nada ¡Chaval! Los hijos de satán Oye Ya tenemos dos coches Ya ¡Qué bien! ¿Hacemos una carrera? No Porque te voy a ganar Venga Si hacemos una carrera Daré la vuelta A este coche ¿Cómo? ¡Mira bicho! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué asco! ¿Asco qué? Estos picharracos Un demonio Estos Guadaña gigante Colega ¡Mira! ¡Son pequeñitos! Ya Si yo no se mataba todo Pero fue... ¡Ese de bajarme el vuelo ¡Ah! Espera, espera, espera ¡Hay aquí más bichos! ¡Joder! ¡Cómo los odio! ¡Ven aquí! ¡Malditos! ¡Hos de... ¡Saltan! Si no te hacen nada No, una lechuga Soltan a por ti, eh Son... Son bien Son buenos Yo tú los matas a distancia Pero yo antes estaba con la escopeta Y me saltaban a mí Eh... Venga Móntate ¿No? ¿Vamos a hacer una carrera? Podemos darle la vuelta Eso ¡Oh! ¡Vamos! Móntate ¿Dónde estás? ¡Y! ¿Vienes de artillero o qué? Pero no explota ¿No ves que no explotan las bombas hoy? ¡Qué bueno! Que lo puse como una ametralladora ¿Ah, lo hiciste tú? Sí Ah, joder Pues avísame Vale, perdona Muchacha Yo no me di cuenta Que era que nuestro coche se había roto Eh, eh, eh ¡Ah! ¡Asómate, cabrón! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Oh! ¡La granada! ¡Me voy a morir! ¡Uf! ¡Hala! 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 ¡Pajaroto ahora tiene fuego, eh! ¡Pajaroto de fuego! ¡Puah! ¡Vaya par de críticos que me acabo de hacer, chaval! ¿Pajaroto? No, yo ¡Ah! Ya, te está poniendo Fina Fili... Fina, eh ¡Pina, eh! ¡Soy muy cagando, mi chaval! ¡No nos mates! ¡Soy que sí! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, no! 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 ¿Qué? ¿Te doy o qué? ¿Te ayudo o qué? ¡Ah, ya lo doy! ¡Ah, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah, te ayudo! ¡Pero! Este es el que es una mierda Pasta Frasco ¿Esto qué es? ¿Una pistola? HDR Peter Una pistolilla Tampoco tiene mucha gracia Esto debe estar aquí arriba, eh No sé por qué me da a mí, eh ¿A dónde? Mira a ver si hay alguna caja por ahí chula Vale ¡Qué asco de bichos! Cada vez que me acuerdo ¡Uy! Es una exagerada Sí A lo que tú digas Pero tú no te has pegado de frente con ellos de repente, ¿sabes? Son malos Son un... Venga, activa tú eso Muy bien Perfecto A la que nos vamos ¿Y esto? ¿El qué? Este sistema te permitirá viajar rápidamente entre las estaciones nuevo tú que hayas visitado Para usarlo, entrar a la estación nuevo tú de la región de Berger ¡Hostia, qué guay, tío! Ahora para viajar donde queramos ¿Viaje rápido? Sí Muy bien ¡Ay, qué guay! Crítico ¡Uh! Hostia, cómo va este... Este revólver, chaval Es la leche Así de claro ¡Ay! Cuidado, cuidado Que hay un matón, eh Espera, que yo estoy... Yo me he colado por arriba sin querer Y estoy... Venga Vale, muy bien ¿Dónde? ¡Uh! Mató un cabronazo, eh Ahí abajo, eh ¿Qué? Mató un cabronazo Vale, ahora voy Crítico 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 Venga, pajaroto Ataca, cabrón ¿Dónde estás? Aquí Estoy pegándole críticos aquí Al amigo Voy a esperar Bien Hostia, pedazo de arma que vive ahí Gema, eh Para ti No, es que no lo sé si es para mí o para ti No, ni idea Mira, nivel 7 Hostia, soy una ametralladora, eh Espera, espera Es para ti, eh Voy, voy A ver A mí dirás tú, a ver qué tal está Espera, que la que tengo ¿Qué tienes? 825 armas, ¿verdad? No, tengo una que la uso siempre La que yo te di No, otra que tengo desde el principio del juego prácticamente Pero la que mejor me va Mira, tienes aquí una pistola, eh Daño por 3, explosivo, eh No, no, no No te preocupes, Moni, gracias Pues como pueda me la llevo y la vendo No, no puedo Vale, munición Muy bien Vamos Sí Hola Ah, vale, vale, vale ¿Dónde está a los escudos aquí? Es que como estás, es uno chulo Ese es una mierda, eh No, es más, es peor que el que tengo yo Con eso yo te lo digo yo ¿Cuál? ¿El que tengo yo? ¿Cómo lo sabes? No, que el que tengo yo, digo Es una mierda Vale, voy a ponerme el nuevo este Tengo aquí esperando uno Si quieres te diré que tengo yo ahora ¿Cuánto tiene el tuyo? Voy a buscar Yo voy a ir a cazar Lo siento Tengo ahora Espera, no, un momento ¿Cuánto tiene el tuyo? Eh, no sé Estoy en el coche ahora mismo Vale, rechaz Ya sé sin mí Es que estoy pegándome Es dándome la de pulpo aquí Con uno Con uno ¿Y si me atropellan? Estoy matándolos yo Para que no te pase nada Hostia, que me la lían Que me la lían Que me la lían Que me la lían Ay, que maturcillas Sube, sube rápido Sube Venga, venga, venga Dale, dale Date que pueda No, 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 baja, baja Se me levanta en el coche Bájate, bájate Ay, que... Me estaba bajando, eh Lo juro Que conste No es culpa mía Por ir de... Venga, seguro perdonidad Muy buen Me inspiro Muy bien Muy bien Genial ¿Dónde estás tú? Buah, vaya carnicería Aquí en un momento, ¿no? Vamos, ven ¿Qué es por aquí? ¡Bichos asquerosos! No, otra vez Que yo me lo creo todo No, mira, me pica todo Como cuando vimos la peli esa ¿Qué peli? La de los bichitos La peli molaba Hombre, molaba Tanto como molaba Pero bueno No, tampoco Que fuera Es que me motivo mucho Aquí hay una caja Ah, no Es un topetazo Mira, tienes ahí munición Para ti Gracias ¿Esto qué es? Ah, debe ser como Nuevas misiones Voy a llamar al creador De Borderlands Para siempre que tengan Que hablar con él Rick ¿Por? Porque le tengo que dar Muchas indicaciones Vale Que no es un juego Guerreros de la carretera Matones Elimina patrullas De corredores Bandidos Patrullas destruidas Ocho Vamos a coger esa, ¿vale? Vale ¿Qué cuánto ¿Cuánto ¿Qué cuánto de escudo tienes? ¿Estoy loco? Ah, ya lo tengo Ahora mismo Hola, colega Te lo digo ahora Ah, si esta es la que Me estamos haciendo Eh, 181 Eh, vale Pues te doy otro Espera Quieto Ah, mira Hay aquí más Hay aquí más Richard Dime Que te estoy dando uno Ah, vale, vale Llámelo Tampoco es mucho mejor Pero bueno Eh Vale Pues esto lo ves Ah, encima tengo que vender Me parece Venga, nada Tienes dos horas vendiendo Que yo no he vendido Por no esperar Sente esperar Así que ¿Eh? Ay, ¿no lo quieres? Lo vas a dejar Alguien tirado Oh, que lo quiero Tiene potenciación de salud Tiene potenciación de salud De 40% Por eso tenía yo tanta vida O sea, sé que tu vida Se multiplica Por un 40% Tengo aquí uno Tengo aquí uno de 272 y 54 Pero Uff Pues utilízalo Es por si Vete y saltarinas Es que no puedo No tengo nivel ¿Para qué? Para Para Vete y saltarina Este, este, este Ese Vale Y ahora quiero vender este Vale ¿Cuál es el que me diste tú? Ya lo he recogido otra vez Porque no lo quería Si lo vas a vender No, no lo voy a vender Es que he multiplicado En un 40% La vida Si no lo vas a usar No lo Te lo doy ¡Dámelo! Maldita Como mental de que no lo usas A ver, ¿cuál es este? El de 189 y 19, ¿no? Si Pero tiene despotenciador de vida En un 40% Que es lo mejor Mírate la vida Antes y después Uy, qué bien Eres súper genial Ya Gracias De nada Bueno, vamos Si Tenemos que coger un coche, eh Por cierto ¿Y el nuestro? Lo explotó Y ya desapareció la nada O sea, se fue en plan Desaparición Hombre, básicamente Como aparecen los coches, eh Ahora podemos viajar rápido Directamente Ahora tenemos que ir Corredor Con Machine Guard Con Rocket Lantern Vale Vamos Tenemos que matar Tenemos que matar patrullas De coches Ahora llevas Ahora tienes Cohetes ¿Oíste? No Sí, eh No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero si elegí cohetes Tengo metralladora Guau, pues lo vamos a pasar fatal Mira, mira, mira Mira, mira Míralos Detrás Están mirando para adelante No para atrás Espera Hijo mío ¿Dónde está? Está chufa Voy a hacer una No voy a hacer nada Claro Ellos nos tiran ¿Qué vas? Nosotros aquí con una chica Ametralladorita Sí, básicamente Guau Encima me matan Y a mí Y a mí Yo creo que Es Conduces tú Y disparo yo Vamos, cambiamos un poco A ver Oye, pero que yo no tengo la culpa Que no te digo eso Joder Que simplemente me apetece a mí Disparar un rato Estás muerto Maldito, normal Normal Que me cures Estoy en el quinto coño Mira, mira Corredor con... No me has curado Ya verás Joder, pero si lo pongo Con lanzador de... Dos mil cien Me has costado A ver, ven No, ya no quiero ir con... No, ven Si a ti si te pones... Que antes me equivoque Venga, conduces tú Tengo la cámara al revés Sigue la flechita Me caes muy mal, eh Me caes mal Bueno, mejor un poco ¿Qué hago? ¿Les arraigó? No, tú párate A menuda mierda de trabajo Voy a errichar El super culero ¿Sabes? No, ¿por qué? Porque cuando yo lo hago Me pones una metalladora de full De esta full ¿Sabes? Que fue un error Y ahora yo Me dices que me quede parada Cuando me conduces Bien Muy bien ¿Viste que bien conduces? Ya, yo sí que conduzco bien Pero es que vamos Que tiene que ver una cosa Con la otra aquí Lo hay por ahí uno de frente, eh Mira, 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 mira Mira, hay uno parado Mira, hay uno parado Mira, mira, mira ¿Derecha o izquierda? Está un poco atrás Atrás, atrás Vale, párate Párate, párate Estaba ahí tomando el café Estaba fumando ese cigarrito La vieja ¡Vamos! ¡Dale! Mira, mira, mira Bueno, tío Hay dos Ya, ya, ya ¡Hala! He chocado Vale, venga Muy bien, muy bien Cuatro Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde? Dale, dale, dale Ahí hay frente, ¿eh? Vale, vale, vale Venga, ahora te toca a ti, ¿vale? ¡Hala! Se me ha bugueado, ¿eh? ¿Por qué se ha tan bugueado? Sí, me está dando vueltas todo ¡Se me ha bugueado mucho! ¡Cúrame! No puedo, estoy jugando Toca al cuadrado Nos estamos dejando la pasta aquí, ¿eh? No, por tu culpa ¿Por mi culpa? A ver, ven, anda Dos mil más ¿Pero por qué pagas esa broma? Esa pasta Porque soy guay No, será porque cuanto más mueres, más pagas No ¿En qué color lo quieres? A ver Azul ¡Blue Sky! Venga, Blue Sky, chaval ¿El qué? Azul, se llama Blue Sky ¿El azul de antes? ¿El azul sucio? Espera que veas Venga, generad vehículo y voy yo como conductor Venga Anda, motivadito ¿Qué? Espérame Tranquil, joder Estoy sola, tranquila Muchachar Venga, dale Venga, va Míralo, míralo allí Bueno, bueno Dispara ¿Estoy disparando? ¿Estoy disparando? ¡Es que está de encima! Joder, Riza, que mal conduces Vale, venga Joder, te lo has perdido ¿El qué? Le estabas dando besitos a mi pene de X-Marine Mi pene de X-Marine Ha sido divertido Venga, anda, yo me pongo como artillero Ponte tú como tal Que yo soy muy malo conduciendo Porfa Venga, anda, que nos faltan cuatro todavía Yo creo que lo mejor es Crearnos lejos Y hacernos ratas Y disparar desde lejos Eh, se me ha quedado otra vez buqueado, eh Espera, te voy a salir A ver Ahora No, no Eso que fue un bug también No, es que se me ha quedado pillado Se me queda No me se mueve ¿Cuándo? ¡Venga! ¡Cochito! Joder, que asco Es que se ha quedado como pillado ¿No lo ves? Bájate Sí, bájate, bájate A ver, déjame probar a mí No, si no te deja a ti No me va a dejar a mí A lo mejor Sí, es que me ha tiembrado y todo Oh, he quedado loco Sí, sí, se quedó pillado, tío Bueno, ¿y ahora? A ver, espera A ver si nos deja ¡Meca! ¡Gema! ¿Qué? Podemos sacar 40 coches ¡Sí! ¡Me pido uno! Este es para ti ¡Meca! ¡No lo sabía! ¡Qué chuli! Déjame este ¡Que este es mío! ¡Que me lo he pedido! ¡Vale, venga, toma! ¡Claro! Podemos hacer 40... ¡Claro, claro! No lo sabía yo eso ¿Qué te parece si nos ponemos en marcha? General Flea ¡Ah, meca! Pero es que... ¡Ah, qué guay! ¡Venga, va! Hacemos un gran competición de quien conseguí a matar a más ¡Ah, pero es que no! Este está bugueado, tío ¡Tienes que...! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Gema! ¡Ven, ven! ¡Ven! No, no, no Dispara cohetes ¡Destruyelo, destruyelo! No le hago daño ¿No le haces daño? Sí, sí, yo ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, vale, vale Tranqui, tranqui Tranqui, motivad Que me vengo muy arriba ¡Competición! ¡Competición! ¡No pa! ¡Se queda bugueado, tío! Este coche ¿Pero por qué? ¿No ves que se ha quedado atrapado con el otro? Ahora, vale Ahora Venga, venga, vamos, eh ¡Espérame! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Que me espere! ¡Richard! ¡Qué tramposo es! ¡No, esto no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale ser tan trampa! Bueno, vale ¡Empezamos ahora ya! ¡Venga, ya! Sí Vale Mi coche no corre Tu coche es una mierda Así directamente Yo no es por nada, ¿eh? Pero tu coche es una... Oye, yo me he perdido No hay nadie que... A mí no sé Bueno Pero que fiesta raca Tienen aquí estos, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, Richard! ¡De verdad! ¡No me lo creo! ¡Me ha dado una vuelta! ¡Me ha dado una vuelta, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has hecho una mano! ¡No, ya lo he girado! ¡A madre que te trajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Corre, corre, corre! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Escapa! ¡No, yo, yo! ¡Digo, yo! ¡Ah! ¡No tengo batería! ¡No me tengo batería, sí, claro! ¡No busco! ¡No busco! ¡Hala, desapareció! ¡Uf! Si te llego a traer un fusil de asalto, me lo bajo, la verdad. ¡Bueno! ¡Lo maté, chaval! ¡Vaya pasada, tío! ¡Dio, adiós! ¡Qué putin está más abajo! ¡Voy a coger mi coche! ¿Dónde se cogen? ¿Dónde siempre? Es que yo nunca los pido, ni uno. ¡Bueno, bueno! ¡Hostia, tío! ¡Vaya manera pegarme tiros aquí la vasca, colega! Bueno, yo estoy aquí pegándome con los... ¡Puah, es que me han fui follado, tío! ¿Cogiste algún coche? Tiene yo. Bueno, estoy más muerto que... ¡Vamos! ¡Hala, me he equivocado, D! ¡Ah, no, no, no! ¡Bien! ¿Lo has hecho bien? ¡Buah, me están disparando de todo! ¡Buah! ¡Lucha por tu vida! ¿Qué voy a luchar? ¡Van aquí, maldito! ¡No, venga, me piro! Voy a coger otro coche y vamos a darle... ¡Hostia, que matar ocho coches de estos destruye ocho coches agüita, eh! Estoy dejando la pasta. También conducimos muy mal, eh. No, tú. Habla por ti. Es genial. ¿Perdona? El que haces un más muerto porque te has tocado... ¡Chicas! ¡Ah, no, no! ¡Voy contigo! Vale, vale, vale. ¿Cómo que vas conmigo? Sí, sí, me he montado detrás de ti. ¡Hala! ¿Por qué, eh? Que soy molón. ¡Vete! ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué estás tan feliz, sabes? ¿Ah, no me quieres contigo aquí? Sí, vengo. ¡Joder, qué malo soy del altillero, hija mía! Es que eres malo en todo, hijo mío. Oye, perdona, eh. Nuestro coche va a explotar. ¡Míralo! ¡Bueno, chaval! Hostia, somos el SIDACO, ¿eh? Aquí lo que te duele es los dineros, ¿eh? Sí. No me quedes en munición también. ¡Venga! ¡No! ¡Hijo de perra, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Hala, hala! ¡No me ha tomado nada! Vale, vea, que nos queda uno. ¿Te vienes? Yo necesito... Bueno, va, venga. Voy. Monta. Venga, dale. Venga, vamos a ir a pillar un poco más. Sí. Mira, aquel, 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 aquel que está solo. Estoy disparando al rojo. No sé cuál me dices tú, pero... Lo morimos. Sí. ¿Por qué morimos tan rápido? Que soy yo, son 25. Es que tenemos que coger dos coches. No, y tenemos que coger dos coches, ¿eh? ¡Joder! Tenemos que coger... ¡No digas palabrotas! ¡Jope! Eso es muy bien. ¡Qué lecturismo! ¡Me enganda! Coge tú otro. Sí. Bueno, tío. Lo cojo... Yo soy anormal. Va, tío, pero... ¿Por qué me sale con...? ¡Ay, me he ido al tuyo sin querer! ¡Buah! Pues estamos más muertos aquí que... ¡Uf! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Vamos! ¡Joder! Oye, soy... ¡Buah! Es que encima me lo quiero coger con lanzacohetes y me da con ametralladora. Coge tú uno y otro. Anda, porque si no acabamos esta misión... Sí, lo he intentado, pero me ha venido aquí. Me ha traído. Bueno, lucho porque voy a... No, no... Me atropellan. No acabamos esta misión en la puta vida, ¿eh? Ya. Joder, es que ellos tienen una puntería, colega. Me estoy arruinando. Me he gastado ya... Más de 10.000 en esta misión. ¿Cuántos tienes? ¡Vale, coño! Ya está. Tenía 20.000. ¡Joder, hija mía! Vaya pila de pasta. ¡Hala, venga! Ya está. Ya la pasamos. Pasando el cochecito ya de las pelotas, pero... ¿Ya ha pedido que te cargues mis vehículos? Bandidos o no, serán unas máquinas de primera. Una máquina de primera, tronco. A ver, jarto. Venga. Subo de nivel. Mata a Mel y luego voy a hablar con el Club Rath antes de entrar a New Haven. ¡Buah! Venga, vamos. Pero esto es difícil, ¿eh? Ya. Lo sabes. Sí. ¡Ay, no tengo balas! Bueno, ya te nos dejarán comprarnos. No, no, no. Te voy a comprar balas. ¿Dónde hay que comprar balas? ¿Por aquí? Aquí. En la caseta esta. Voy con mi buga. Ahí. Venga, vamos a activar esta. ¿Hacemos esta? ¿Cuál? La chunga, esta. Sí. O hacemos una de estas del panel. Yo permearía la... La principal, ya. ¿Hacemos la principal? Yo por mí sí, pero claro, como tú quieras también. Bueno, pues venga. Vamos a hacer la principal. Guerreros de la carretera. Mata a Mad Mel y luego volver con el Club Rath para que te deje entrar a New Haven. Esto es para pasar ya de fase, ¿eh? Si acabamos esta, pasamos directamente ya de... De ciudad. De zona. Vale. Hacemos esta. Yo por mí sí. Si tú no quieres... Sí, 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 sí. ¡Hala, hala, hala, hala! Que me están disparando. Tú, tú, tú. ¿Quiénes son los motivados estos? No me lo puedo permitir, vale. Genial. ¿Quieres que te deje dinero? ¿Qué quieres que te compre? No, no, nada, nada. Dime. No, no, nada. Tranquila. Dímelo. Eh, tenemos que ir hasta allí, ¿eh? ¿Qué quieres? Nada, nada, nada. Era para... No merece la pena. Ya lo compraré luego. No merece la pena, en serio. Eh, vamos. Móntate. Ven aquí, hija del mal. Antes de... ¡Bueno, que nos te nos te van! Ahora nos salimos de aquí en la puta vida, ya te lo digo, ¿eh? Porque se aparcaba genial. No, aparcaste como el orto. Porque este coche ahora no sale de aquí. Venga, 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 venga. Agua. Que lo estoy matando. Nos vamos. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? Eh, tenemos que ir aquí, a la derecha. ¿Pero ves ese edificio con la cosa azul? Sí, es lo que activamos antes. Ah. Joder, ¿cómo lo viste? Uf, 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 uf. Esta parte me da bastante mal rollito. Vamos a guardar, ¿eh? Pasamos con el cochito. ¿Quieres pasar con el coche? Sí. Uf, que mal lo que hay aquí.